Oye, Cata, fíjate que ha caído porque están anunciando una tormenta, ya te dije. O sea, tormenta, pero que se está desviando. Pero igual los coletazos pasan por ciertas zonas. Han caído una cantidad de toneladas de agua que te puede llegar a morir, Cata. Son toneladas. O sea, hay un momento en que tú te tienes que detener en la carretera, ni un auto avanza, y todos nos quedamos esperando que pase, que puede durar 3, 4, 5, 6, 7, 8 minutos. Obvio. Pero no se ve nada. Son toneladas de agua. Una cortina, una cortina de agua. Exactamente, exactamente. Y así llueve en el trópico, pues vieja, así llueve realmente. ¡Claro! Yo he estado en el trópico. Y acá ha estado bien raro el tiempo. La verdad es que... Sí, la semana pasada hicieron 27 grados. Luego, no sé, llovió. Después, ahora está como entre 14, 13, una hueá bien insípida. ¡Gracias! ¡Gracias!